Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos un video especial, la posibilidad de no entrevistar, como siempre decimos, nosotros no estamos en condiciones de entrevistar a nadie, pero sí de charlar con determinados veteranos, gente de distintas partes de la fuerza. En este caso tenemos la posibilidad de charlar con el capitán de navío retirado y veterano de guerra de Malvinas, Daniel Marinsalta, que nos va a acompañar hoy y bueno, sin más preámbulos, bienvenidos, buenas tardes, sigue siendo tarde creo, ya es buena noche ya. Buenas tardes, seguimos siendo buenas tardes, acá tenemos una hora de diferencia. Bien, buenas tardes. Antes que nada agradecerte esta posibilidad que me das, que nos das a todos de tener de primera mano y conocer tus experiencias en el campo de la aviación naval, de la parte naval, mejor dicho, y la posibilidad de conocer diversas, en el paso del tiempo, las posibilidades que has tenido de ir avanzando, recorriendo diversos sistemas de armas y principalmente arrancar con lo que es tu paso por el tema del conflicto de Malvinas. Y para arrancar, si querés, comentarnos cómo fue el comienzo, si tenés familiares en la marina, si arrancaste porque un día viste un avión, dijiste yo quiero volar algo como eso, ¿cómo fue eso? No, a mi comienzo, bueno, yo soy de la zona de la base naval Puerto Belgrano, nacido en Bahía Blanca y criado en Punta Alta, así que estábamos muy inmersos, no tengo familiares en la Armada, estaba terminando la secundaria perito mercantil en el Colegio Nacional de Punta Alta y decidimos, en el quinto año nos llevaron a volar a Comandante Espora y en el año 1972 tuve la oportunidad de volar en un Siquín que recién había llegado al país y la verdad que me gustó mucho la actividad que se desarrollaba, conocía lo que era la Armada por la proximidad con la base naval Puerto Belgrano y decidí encarar la preparación durante ese año para el ingreso a la escuela naval y simultáneamente rendí el ingreso a la Universidad Tecnológica, a la UTN en Bahía Blanca porque uno nunca sabía si podía ingresar o no a la escuela naval y bueno, esa era la alternativa aprobamos el ingreso a la escuela naval y seguimos la carrera por ahí Bien, el tema de, obviamente, habiendo estado viviendo ahí, era cosa de ver todos los días era cuestión de tiempo de que en algún momento pique el bichito bueno, la posibilidad de volar creo que un Siquín, tuve la posibilidad de volar en Siquín y bueno, hermoso, un noble aparato y más algo que para ustedes en este tiempo como me comentabas es relativamente nuevo Totalmente, sí, recién llegado al país estaba y realmente uno veía todo el movimiento, la actividad en los hangares realmente fue algo que disparó el incentivo para poder ingresar a la Armada y ser el manual desde un principio Ya ingresando, ¿qué oportunidades tuviste? ¿con qué arrancaste? ¿cómo fue el tema o cómo terminaste en la fase de exploración? Bueno, obviamente al regreso del viaje en la fragata Libertad en el año 1976 uno se ofrecía voluntario para distintas actividades y yo había elegido aviación naval y había que hacer el ingreso a la escuela de aviación naval tenía un ingreso físico bastante estricto y distintos exámenes y bueno, de una total de 20 postulantes nos quedamos ingresando del orden de 18 y finalmente después de la escuela de aviación naval en Punta Indio nos recibimos 12 aviadores navales de la promoción a partir de ahí, de haber egresado en el año 1977 en el 78 llegué a la escuadrilla naval antisubmarina como primer destino dentro de la elección naval con la jerarquía de guardia marina y estuve los dos primeros años 78 y 79 en la escuadrilla naval antisubmarina con, en el 78 la movilización al sur por el conflicto del canal Beagle por las islas Picton, Lenox y Nueva y bueno ya primero ya de guardia marina ya estábamos en una actividad bastante intensa en el 79 me califico a bordo del portaaviones con tracker A y en el 78 habían llegado a la escuadrilla los tracker E que son los que volaron en Malvinas después se dedobla los tracker A se mandan a la escuadrilla naval de propósitos generales entre el EU y yo voy como parte de esa de esa dotación por dos años en donde volamos distintos tipos de aeronaves el tracker A que seguía siendo un avión utilitario y hacía remolque de manga para la flota volé B-80 un Beechcraft Porter Pilatus Porter y C-45 otro Beechcraft que lo utilizaba la armada para hacer remolque de manga también eso nos dio la posibilidad de sumar una buena cantidad de horas de vuelo en distintos tipos de aeronaves y seguir formando nuestro criterio aeronaval para poder volar en distintas condiciones y regreso en el año 82 a la escuadrilla naval antisubmarina y comienzo el primer semestre haciendo un curso un curso aplicativo para oficiales de la aviación naval siendo ascripto a la escuadrilla naval antisubmarina y en medio de ese curso el día 27 de marzo estando en el aula nos convocan para ir a hacer adestramiento práctica de aterrizaje de portaaviones en comandante espora y el día 29 embarcamos en el portaaviones ese 29 de marzo embarcamos como si fuera a una etapa de adestramiento más en esa época hacíamos del orden de 5 etapas de adestramiento con una duración de entre 15 y 20 días cada una y nos sorprendía que nos convocaran para embarcar en el portaaviones zarpó la flota y durante los primeros días o sea el día 29 y 30 hacíamos actividades a bordo de práctica de aterrizaje y alistamiento de las aeronaves y el día 31 de marzo nos comunican que se lleva se va a llevar adelante la operación Rosario y esa es la primera información que tenemos de que se hacía la recuperación de las Islas Malvinas a partir de allí este bueno cambia cambia todo porque era un conflicto real no era un ejercicio pero durante todo lo que fue la operación de apoyo al desembarco de Malvinas estaba perfectamente planificado la participación de la escuadrilla se realizó con tareas de patrullado en torno a las islas para detectar probable presencia de buques que impidieran o dificultaran la tarea y el 5 de abril estamos regresando con el portaaviones a Puerto Verano con la idea de poner las barbas en remojo y preparar logísticamente y físicamente todo lo necesario para enfrentar un conflicto que ya se había desatado en ese periodo del 5 de abril al 13 de abril que volvemos a embarcar en el portaaviones es intenso la preparación de equipamiento la hay una de las cosas que más nos preocupaba era la supervivencia en el conflicto y surge la idea de mediante el ingenio la solución a las medidas de apoyo electrónico que era detectar una emisión de un radar de búsqueda lejana de los británicos para saber cuándo estábamos detectados y cuándo no porque la escuadilla de la naval de exploración con el avión un tracker su misión principal es antisubmarina y la necesidad de la flota durante el conflicto fue de exploración que es una tarea secundaria para para la aeronave y para la escuadrilla con lo cual hubo que adecuar el radar para hacer una búsqueda de exploración con mayor alcance mejorar el MAE para poder tener la información de la emisión de un radar enemigo que nos quiera detectar y todo eso llevó a que tuviéramos que adoptar un equipo un receptor de de gran calidad que es un analizador de espectro que es un equipo de laboratorio de electrónica como receptor a bordo asociado a un osciloscopio y a una antena de UHF que trabajara en la frecuencia de interés y con eso pudimos y varios vuelos de práctica con el Hércules y la Santísima Trinidad poder determinar ese radar que era el 965 un radar de detección temprana cuando estábamos detectados y cuando no nos veía el operador en el display y eso fue una tarea que llevamos a cabo en ese pequeño periodo de poco más de 10 días y con eso abajo del brazo nos fuimos a bordo era la para la gente para aplicar a la gente ustedes la única forma de enterarse de que alguien lo estaba siguiendo alguien lo estaba vectorizando es que a alguien le digan un radar pongámosle del portaaviones tenés una PAC cerca si no no se enteraban no tenían cómo saber si lo habían detectado visto un radar o lo que sea no solamente nosotros era entrar en un avión lento con una autonomía limitada y operando desde una base móvil como es el portaaviones sin GPS porque ahora lo normal es que uno se mueva con un GPS y con las comunicaciones propias de la época ¿no? VH también porque tampoco podía estar hablando como loco con la radio tampoco era mínimo exacto así que bajo esas condiciones y en general los vuelos eran nocturnos las condiciones climáticas no eran eran adversas en muchas oportunidades sobre todo para operar en una plataforma móvil como el portaaviones donde la cubierta cabecea y rola se mueve en todo sentido y hay que poner el avión sobre una cubierta que está en movimiento con seis cables o cuatro cables según si es de día o de noche y donde tiene que tener un adestramiento y una destreza muy pulida para poder hacerlo con precisión bueno como decía en ese periodo reducido pudimos poner a tono todo la logística sobre todo cosa que es muy importante la preparación de los mecánicos llevar los repuestos necesarios veníamos con una historia de muchas fallas de motor motor a pistón complejo y con sus años encima y afortunadamente durante la operación a bordo nunca tuvimos ningún inconveniente de ese tipo de fallas de motor o problemas que inquirieran el cumplimiento de la misión después de durante ese periodo también quiero destacar que cuando se hizo el desembarco el 3 de abril dos aeronaves y una dotación de la escuadrilla desembarcó en Malvinas y permaneció desde el 3 de abril hasta el 13 de abril en Malvinas brindando exploración alrededor de las islas y facilitando las tareas de comando y control en el lugar se me había pasado a largo esa eran los primeros aviones que operaron en la isla los tracas y desembarcaron del portaaviones y permanecieron en la isla en condiciones bastante precarias porque no no tenían infraestructura adecuada como para recibir a los aviones que quedaron estacionados en la cabecera de pista y al personal que tuvo que adecuarse para vivir donde podían era la vida del militar así es en la que uno siempre se prepara con el entrenamiento que recibe y el administramiento los cursos que hace y nunca nunca sabe cómo va a reaccionar cuando lo pongan a prueba y bueno esta fue una oportunidad para saber cómo reaccionaba uno cuando dejaba de hacer un ejercicio y era un conflicto real después de ese embarco ahora el 13 de abril la nueva zarpada se hacen vuelos de entrenamiento se sigue con la preparación y durante sobre fines de de abril y principio de mayo empezamos a hacer vuelos buscando la aproximación de la fuerza de tarea británica hacia el norte de las islas malvinas en ese momento la flota el portaaviones estaba junto con la santísima trinidad y el hércules este y y las corbetas y el crucero general de grano estaba en otro sector junto con los destructores el guillard y el pi este grupo de tareas con el portaaviones tenía la misión de detectar la flota británica en acercamiento y producir un ataque con aviación de ataque embarcada que eran los 8 a 4 a 4 Q con serias limitaciones en cuanto a armamento estructural y y asientos de eyección bueno con todas esas limitaciones los pilotos estaban preparados para realizar un ataque si se daban las condiciones el día primero de mayo después de una secuencia de tres vuelos con el capitán Goitia el suboficial Jorge Lencina y el cabo primero conde nos toca catapultar a las 9 de la noche en búsqueda de esa posición de los británicos al norte de Malvinas y la técnica que utilizábamos nosotros era volar bajo pegado al agua para no ser detectados subir normalmente cuando uno se alejaba del portaaviones subía hasta 3000 pies 1000 metros y hacíamos tres vueltas de antena para detectar las unidades de superficie que podían estar dentro de nuestro alcance la primera misión no tuvimos contactos volvimos a bajar y seguimos volando en aproximación al norte de Malvinas y continuamos volando y monitoreando con este equipo el analizador de espectro y el osciloscopio la intensidad de las señales de estos radares de detección temprana para ver si nos detectaban o no y de esa forma veíamos que el nivel de señal iba en aumento no en valores no en valores que nos aproximaran al umbral de detección pero sabíamos que estábamos en acercamiento a la flota hicimos un segundo ascenso esta vez un poco más bajo 750 pies también se emitió nuevamente tres vueltas de antena y volvimos a no tener contacto volvimos a bajar volábamos en 50 pies del agua 15 metros y siempre en condición de monitorear el nivel de señal de los emisores y una tercera subida esta fueron a 600 metros y emitimos y sí ahí aumentó rápidamente el nivel de señal tuvimos en las tres vueltas de antena un contacto cerca a 40 millas y dos contactos ese era mediano y dos contactos tres contactos grandes a 60 millas eran la información que estábamos buscando y ya de noche me quedé mirando yo siendo copiloto el horizonte para ver si veíamos alguna respuesta a nuestra presencia a esa altura y afortunadamente seguía todo oscuro y no se veía ninguna información que nos alertara de que habían hecho algún lanzamiento o algo rápidamente descendemos y aumentamos la velocidad aumentamos la velocidad hablamos de 180 nudos la velocidad que puede dar no es que volvían como loco no mucho más que eso y tratar de pegarnos al agua y hacer rumbos divergentes para evitar la detección en nuestro regreso ahí detectamos la presencia de una flota pesquera de buques rusos y polacos que estaban estuvieron durante todo el conflicto en la zona y comenzamos a tener interferencias en nuestro radar visual fue lo que lo vio fue visual a la pesquera con luces y se veían se veían lo detectábamos con el radar pero además estaban visualmente eran claros se dio la casualidad de que teníamos interferencias en nuestro radar y le atribuimos a la presencia por ahí de algún buque dentro de ese grupo de pesqueros continuamos nuestro acercamiento a la flota propia hay que recordar que el sistema de navegación que teníamos era el BLF Omega un sistema bastante impreciso con entre 2 y 5 millas de precisión con suerte pero el otro detalle es que habíamos salido de un portaaviones que estaba navegando había que volver a bordo pero no sabíamos dónde iba a estar el portaaviones y bueno con esa serie de incertidumbres seguimos nuestra aproximación al portaaviones nuestra autonomía obviamente se reducía un detalle particular es que en la época que volábamos hacía mucho frío pero habíamos decidido no utilizar la calefacción del avión porque usaba el mismo combustible que consumían los motores y eso era menos autonomía así que dentro de la cabina hacía varios grados bajo cero y bueno con esa condición seguimos la aproximación a encontrarnos con nuestro portaaviones pongo los circuitos de comunicaciones de coordinación antiaérea circuitos que uno sabe que se van a cubrir cuando hay una aeronave que se va a aproximar a la flota y detectamos comunicaciones entre la Santísima Trinidad y el Hércules donde pedía uno al otro autorización para pájaros libres y eso es la posibilidad de lanzar un misil y nosotros teníamos entendido que éramos los únicos que estábamos en aproximación a la flota y que podíamos ser derribados seguimos insistiendo en el circuito previsto para comunicarnos con nuestro controlador aéreo en el portaaviones y recibimos la respuesta de este controlador y nos dice nos pregunta a qué altura teníamos que eran 1500 pies que estábamos volando y nos dice que descendamos y que adoptemos un rumbo 270 hacia el oeste no llegábamos a la costa ni y estábamos en un rumbo divergente al portaaviones porque teníamos dos lobos en la cola que eran dos harriers que venían detrás nuestro que estaban en aproximación a la flota bueno cumplimos con esa premisa empiezan a encenderse las luces de bajo combustible nosotros necesitábamos urgentemente volver a a bordo y nos preparamos para un amerizaje de emergencia en caso de ser derribados o quedarnos sin combustible y eso consiste en abrir las escotillas superiores de la cabina del avión con lo cual entra mucho ruido frío más frío todavía si este y bueno la tripulación completa estaba noticiada se traban los los correajes que uno tenía que prepararse para que la situación podía ser inminente imagínate volando a 15 metros del agua según el estado de mar puede variar la altura de las olas y la técnica que utilizábamos era el piloto volaba instrumental sobre el radioaltímetro que era lo más preciso que teníamos para medir la altura y el copiloto miraba afuera para no llevarse nada por delante este así continuamos el vuelo con rumbo divergente los harriers se aproximaron hasta unas 70 millas de la flota como respuesta a la presencia de los harriers la santísima de trinidad y el hércules iluminaron con los radares de control tiro y ellos detectaron esa emisión y sabían que detrás de eso venía un misil y pegaron la vuelta eso permitió que el portaaviones nos indicara un rumbo de aproximación y recuperación a bordo por lo cual minimizando las comunicaciones con luces reducidas de la cubierta del portaaviones hicimos la aproximación y nos colocó en final del portaaviones y bueno una de las técnicas que utilizábamos era mínima comunicación con el señalero que está a bordo del portaaviones y que nos corrige la aproximación y nos da instrucciones en ese caso la aproximación fue con el faro de aterrizaje encendido y apagado para decirle que estábamos en final con la pelota a la vista y comenzamos el descenso la aproximación y nos dio el recibido con las luces de corte del espejo que es el sistema de apuntaje óptico de referencia que uno tiene para la aproximación y tenerla pendiente ideal de esa forma nos aproximamos recibimos la señal de corte de motores y enganchamos en el cable 3 afortunadamente y con las dos luces de bajo nivel de combustible encendidas rápidamente me bajé del avión fui al puente y llevé la última posición de la flota británica siendo la una de la madrugada una y diez y ahí al contraemidante Walter Alara y al capitán Sarcona el comandante del portaaviones les brindamos la información que traíamos de abordo en paralelo pedimos sondar los tanques de combustible y dio que no alcanzaba para hacer una segunda aproximación si no aterrizaba ahí con el ola así es eso puede ser que sea una de las formas más complicadas de aterrizar el portaaviones sin comunicaciones nocturno y con pocas referencias visuales porque las luces de cubierta que normalmente se agregan para dar mayor referencia no se utilizaban por la condición de restricción de iluminación pero bueno estábamos preparados para eso teníamos alistramiento adecuado no nos pidieron hacer cosas que no estábamos preparados para hacerlas como decía anteriormente lo único que faltaba era que uno se probara que estaba en condiciones de hacerlo y siempre lo había hecho en en ejercicios ¿no? y esto era una condición real pero afortunadamente salió todo bien y una cosa que destaco fundamental en todo esto y en mi experiencia como aviador naval es el trabajo en equipo en esta tripulación era el piloto copiloto y los operadores el operador radar en este caso y el operador MAE son dos suboficiales que están muy muy preparados en la operación de los equipos electrónicos y que tienen que desarrollar ciertas habilidades para poder resolver situaciones complejas en poco tiempo y con la información que tienen pero bueno eso es una coordinación de cuatro dentro de una cabina en condiciones extremas no solo de temperatura si si no volvemos volvemos a lo que comentabas anteriormente si bien estás preparado para lo que vas a hacer uno te preparas pero bueno decís bueno ojalá nunca tenga que llevar en práctica todo lo que me están enseñando y bueno pasó en que tuviste que llevar capaz que ahí uno reconoce hasta cosas que decís ya estoy cansado de hacer siempre lo mismo bueno al final para eso era que me insistían tanto en esto porque si pasaba de serio tenés que estar prácticamente a 100% seguro de lo que vas a hacer lo tenés que hacer bien y los márgenes de error son muy reducidos a eso por eso prácticamente tenés que decir un 100% de seguridad de lo que estás haciendo correcto y después de este vuelo se alertó la escuadrilla a la tercera de ataque con los aviones A4 para producir ese ataque con las primeras luces estaban las dos flotas a una distancia de unas 120 millas y el día amanece con el viento cero planchado y que en esas condiciones no podían catapultar con combustible suficiente y armamento como para producir un ataque exitoso y ahí decide el comandante invertir el rumbo pegarse a la costa y ya estaba las dos flotas estaban alertadas en su navegación hacia el norte de regreso a Puerto de Grano la escuadrilla desarrolla su actividad su misión principal que es antisubmarina dándole protección al portaaviones y todo el grupo que lo acompañaba tratando de evitar que sea detectado por los submarinos que teníamos conocimiento que estaban en zona y de esa forma se van desarrollando algunas actividades antisubmarinas con el sembrado de sonoboyas campos de sonoboyas para detectar la presencia de submarinos en inmersión y bueno eso fue una tarea para la cual siempre nos preparamos que era la guerra antisubmarina y una tarea defensiva para poder proteger al portal bienes en su regreso a Puerto de Grano ¿Algún contacto tuvieron con la sonoboya o algo por el estilo? Hubo un contacto con un submarino diésel eléctrico británico se supone y fue atacado con un torpedo sin haber podido confirmar que haya tenido éxito el ataque eso fue el 5 o 6 de mayo y después sí por información británica había dos submarinos nucleares que estaban en el acecho del portaaviones y por acción de de las sonoboyas y la emisión lastigamiento con radar ellos abortaron en varias oportunidades la persecución y el ataque al portaaviones después finalmente regresamos el 10 de mayo creo que a Puerto de Grano y el 13 de mayo ya estábamos destacados en Río Gallegos alistando una pista que estaba no estaba totalmente en condiciones lo que era la vieja estación aeronaval Río Gallegos que estaba instalado un batallón de infantería de marina en ese mismo lugar pero la pista tuvimos que acondicionarla colocarle radioayudas balizamiento y ponerla en condiciones para poder operar desde tierra y seguir cumpliendo con nuestra tarea de exploración al norte y al sur de Malvinas y ahí se desarrolla otra etapa de la escuadrilla aeronaval anti submarina en el conflicto de Malvinas que es operar desde tierra teníamos la certeza del lugar donde teníamos que volver pero la distancia era mayor al área de operación pata corta para esa apretación es acompañante y cubría la flota mejor dicho la función específica del tránsito así como también para redondear la de los tipo 42 era la cobertura aérea de la flota exacto si 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 con el radar de alerta temprana y los misiles como el SIDAR bueno ese justamente el que tenía miedo a ustedes que le le tiran a ustedes por errar un SIDAR que bueno no sé no me acuerdo cuál fue el ratio de los SIDAR pero creo que los SIDAR habían andado bastante bien dentro de todo los SIDAR creo que eran los que habían andado mal ahora un filo guiado de corta distancia yo sé que uno de esos había andado muy mal que no le pegaron a nada pero bueno creo que el SIDAR había andado bien y no era tan preciso bien bueno te llevó entonces el resto del conflicto operando desde el continente me estás diciendo creo que donde estaba esperando puede ser que sea donde estaba la foto de un T-28 abandonado puede ser esa parte donde estaba esperando ese es San Julián ah San Julián San Julián este es Río Gallegos que está la pista de Río Gallegos que lo utilizó Fuerza Aérea que es una pista larga y esto es lo que era la estación la estación aeronaval Río Gallegos de la aviación naval que después la ocupó y la utilizaba la infantería de Marina no lo ubico mentalmente donde queda con un hangar también hubo que ponerlo en condiciones y poder hacer el mantenimiento de los aviones en ese hangar ahí también hay otro detalle interesante que para nosotros llegamos el 13 de mayo para el 20 de mayo están llegando dos bandeirantes desde Brasil con tripulación en Argentina que se utilizaron durante el conflicto para suplir la falta de los aviones Neptun que habían desarrollado su tarea desde Río Grande la va a ser Navarra Río Grande y que tuvieron vaya de paso voy a mencionar tuvieron la participación los Neptun en el hundimiento del Sheffield con brindando la última posición para que su pretenda pudiera lanzar los Exocet y después también una misión muy destacada en la búsqueda de los náufragos de cruceros General de Gran En una de esas tuve entrevistamos a uno de los pilotos y me dijo que llegaron con el límite también de de combustible se habían quedado hasta el último segundo y llegaron aterrizando también con nada sí 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 había mucho en juego y y nosotros también tuvimos que volar fuera de los límites que normalmente utilizábamos para los ejercicios de aditramiento y y bueno había que extender hasta el máximo que se podía el claro entonces siguieron esperando ahí hasta el exactamente el 23 de junio nosotros realizamos el repliegue desde Río Gallegos a Comandante Espora porque tengo entendido por lo menos ahí vos Malvinas que hubo varios submarinos que anduvieron cerca de la costa buscando ahí algún contacto tuvieron en ese tiempo no no la tarea desde Río Gallegos fue eminentemente de exploración junto con los bandeirantes bandeirantes que quiero destacar es un avión para volar en zonas tropicales las condiciones de hielo y formación de hielo que tenían en el sur le quitaba mucha performance a la aeronave y había que volar con mucho cuidado no es el avión más adecuado para volar en el sur bien además los pilotos tuvieron que adistrarse rápidamente y pasar por punta india y adecuarlo para colocar equipamiento antenas para poder operar y tener información adecuada perfecto no sé si queda algo más después te encontraste con el tema de finalizado del conflicto donde te contó la finalización del conflicto la finalización del conflicto estábamos en Río Gallegos el 14 de junio estábamos en Río Gallegos realizando nuestras tareas de exploración al norte y al sur de Malvinas y después fue todo el periodo de repliegue de toda la logística que se había montado en Río Gallegos para brindar el apoyo a la escuadrilla ahí también es interesante destacar la tarea de los mecánicos en lo que es el mantenimiento de las aeronaves que tenía como había dicho antes muchos problemas de fallas y durante todo el conflicto que voló casi 600 horas de vuelo el tracker de una estadística que teníamos una falla de motor cada 100 horas solamente tuvimos dos fallas de motor en las 600 horas de vuelo bien en ese tiempito se hicieron 600 horas en el conflicto y cuántas eran las horas que hacían ustedes comúnmente normalmente en el año y normalmente por ahí volábamos 1200 horas en el año en el año y le metieron esa en algunos meses si 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 que eran números que llaman la atención no a ver si por acá tengo no no estaba buscando si teníamos referencia de los números de lo que volaba la aviación naval bueno si vamos a comparar ahora lo que vuelan ahora si es es tastoférico si en total en la aviación naval en Malvinas voló 6.250 horas y lo que volaba habitualmente anualmente eran 12.000 horas este entonces hizo prácticamente la mitad de lo que hacía en un año claro así es aparte de la experiencia que conlleva todo eso porque bueno después uno sabe pasado Malvinas lo que fue fue requerido muchos pilotos argentinos para que den su su opinión bueno como estás dando la opinión pero bueno nosotros no somos personal idóneo para hacerlo pero hubo gente idónea gente de 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 otra fuerza para ver si qué onda cómo cómo reformulamos todo esto porque así como venían no va porque no no fue este bueno después de Malvinas fue hacer un scrum y recoger toda la experiencia que se vivió en Malvinas tratar de volcarla al papel y hasta el día de hoy tratar de transmitir la experiencia Sí sí es que prácticamente eso lo lo que uno uno ve de de nuestros los veteranos ¿cierto? la posibilidad de de poder hacerte de y más de la gente de la misma fuerza ¿no es cierto? de opiniones de primera mano de alguien que que pudo llevar para bien o para mal a la práctica a lo que fue preparado todo desde que arrancó la fuerza Así es Bien después de eso me dijiste que te empezaste a perfeccionar tuviste varios Después de Malvinas también la escuadrilla de una volante submarina y en el año 1987 fui designado para hacer una maestría en ingeniería en sistemas en el colegio de posgrado de la armada americana en Monterrey California y ahí fueron dos años y medio que nos trasladamos con mi familia a un lugar realmente hermoso pero donde el régimen de estudio es trimestral con cinco a seis materias por trimestre con dos parciales y un final y entre un trimestre y el otro es un fin de semana ese régimen de estudio fue durante dos años y medio dos años y medio con una presentación de una tesis y bueno este afortunadamente logré el título de el máster en Master of Science System Engineering con la especialidad de guerra electrónica y después ¿y eso te habilitaba para qué? eso me habilitaba para ser un oficial de combate un oficial operativo con conocimientos técnicos en un área específica que tiene interacción con todos los elementos integrantes de una fuerza armada y en un aspecto particular que es la guerra electrónica este y bueno pudimos brindar al regreso los conocimientos y en la práctica concretamente en el desarrollo de un avión de reconocimiento electrónico y difundir dentro de la armada en general los aspectos a tener en cuenta de guerra electrónica que siempre son un complemento y le da un refuerzo a todas las operaciones que se realizan vos agarraste justo el cambio del vuelo prácticamente analógico a la parte digital donde antes era todo a relojes a manejarte ahora todo por electrónica y todo electrónico tuviste que dar ese salto y me imagino lo que era recordar bueno ahí salteamos al tema de 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 las aeronaves que aburaste después a lo último el el salto tecnológico entre entre una y otra aeronave si correcto esta esta especialización me me llevó por distintos caminos dentro de la armada y yo siempre quise volver a la aviación naval porque era mi mi esencia no y bueno finalmente pude regresar a a la aviación naval a través de la escuadrilla aeronaval de exploración que era la escuadrilla que tenía este avión de reconocimiento electrónico al cual quedé vinculado y bueno eso fue llegar a la escuadrilla aeronaval de exploración en la ciudad de Trelew en la base aeronaval almirante SAR en la Patagonia y y allí tuve la oportunidad de ser este jefe de operaciones segundo comandante y durante cuatro años comandante de la escuadrilla una escuadrilla de exploración que estaba habiendo perdido los aviones Neptune después del conflicto esa falencia fue reemplazada por aviones Electra que eran aviones de transporte que la armada tenía mucha experiencia en volar esas aeronaves y al cual se le había agregado un radar y con ese avión se hacían tareas de exploración yo llegué a la escuadrilla con el avión de reconocimiento electrónico y aviones de exploración Electra y aviones Electra con tareas originales como eran las de carga y transporte de pasajeros así que era una mezcla de sostén logístico móvil exploración reconocimiento electrónico y en el año 97 la armada argentina compra los P3 Bravo y formó parte de dos tripulaciones que vamos a hacer adistramiento en Jacksonville al norte de la Florida en el escuadrón BP30 y recibimos adistramiento para volar P3 el curso esencialmente era un curso original de P3 Charlie pero las aeronaves son muy similares así que hicimos todo el curso de conocimiento de avión y hicimos la etapa de simulador de vuelo una consulta si una consulta no pasaste en ningún momento por los Neptune no no yo siempre estuve en la escuadrilla naval antisubmarina y la primera vez que llego a exploración fue con con exploración volando Electra bien que tuve que aprender a volar Electra desde cero después de cinco años de no volar porque los dos años y medio en Estados Unidos el año de el avión de reconocimiento electrónico y el año de la escuela de guerra me alejaron del vuelo pero bueno retomé el vuelo en la escuadrilla naval de exploración y bueno terminé volando en Electra el P3 Bravo y ahí en esa transición de Electra a P3 Bravo y en el curso de simulador de vuelo en Jacksonville nosotros habíamos desarrollado con el Electra una técnica de vuelo en una cabina no muy común que tiene piloto copiloto y un ingeniero de vuelo hay que coordinar el esfuerzo de los tres y los americanos vuelan el P3 con esa misma configuración pero los roles que cumplen piloto ingeniero de vuelo y copiloto son un poco diferentes a los que utilizábamos nosotros donde nosotros distribuimos la carga del esfuerzo del vuelo entre los tres y los americanos concentran mucho más el vuelo en el piloto y le dan tareas más secundarias al ingeniero de vuelo la ventaja que teníamos nosotros que nuestros ingenieros de vuelo eran suboficiales mecánicos del avión que lo conocían muy bien y desarrollábamos una coordinación de cabina donde le delegábamos la posibilidad de mover los aceleradores al ingeniero de vuelo y el piloto tenía que volar el avión y tenía más posibilidades de pensar para la solución de emergencia entonces a los instructores americanos le propusimos volar al P3 como volábamos el Electra y él nos observaban y veíamos que hasta teníamos mejor respuesta a la coordinación sobre todo en las emergencias este de esa forma uno podía poner la potencia en los cuatro motores mucho más parejo porque tenía una persona dedicada exclusivamente a mover los aceleradores pero el piloto tenía que desarrollar la habilidad de pensar cuánta potencia necesitaba y pedirla entonces la técnica es pedir los caballos de fuerza que uno necesita en cada motor para poder volar el avión y todo eso es entrenamiento todo es coordinación de tripulación y son horas de vuelo y realmente se sorprendieron los americanos como en condiciones extremas de emergencias podíamos resolverlo rápidamente y en forma prolija pero eso tenía una razón era el adiestramiento que habíamos recibido volando el Electra de esa forma recordemos que el Electra el Orión parte en base del Electra ¿no es cierto? si el fabricante es la Locket el mismo fabricante y si cambia el P3 es un avión mucho más preparado para volar sobre el mar los P3 bravos que llegaron al país a diferencia de los Charlie que están llegando ahora llegaron desde el desierto habiendo estados preservados se los puso en condiciones y llegaron a una condición al país con restricciones con una desletalización que no le permitía lanzar elementos desde los puestos para cargar armamento desde las alas y el bombe solamente le habían habilitado la extracción de bombe para lanzar línea de mar solamente pero bueno eso después se pudo resolver con el ingenio y el trabajo del personal del taller aeronaval número 4 en Almirante Sáenz si entre eso no sé tuviste la posibilidad de operarlo le pudieron poner hasta la posibilidad de disparar un exocet existía toda la posibilidad de poder lanzarlo con información del radar pero no se llegó a lanzar efectivamente se lanzó desde un sequín exactamente me acuerdo que en ese tiempo era el famoso link ara le habían puesto el famoso link ara para que estén los tres el poma sí era un sistema de enlace de comunicación que había desarrollado la armada sí sí este pero el p3 hubo p3 bravo sirvió como plataforma para alistrarse este no tenía el equipamiento que hubiéramos deseado tenía un radar que lo tuvimos que poner en funcionamiento desmontando de uno de los aviones que llegaron el equipo el equipo radar para armar un un sistema un banco de pruebas en tierra y así los distintos sistemas del avión se fueron desmontando de una aeronave para poder hacer el mantenimiento y el conocimiento del equipo en el taller de electrónica este pero hubo esos años tuvieron mucho trabajo para poder desarrollar la logística y el mantenimiento de las aeronaves y después la lucha por tener el combustible suficiente y los recursos para hacer el mantenimiento y poder operarlos cosa que los P3 Bravo llegaron con una vida útil de 15 años en el 98 y volaron lo que pudieron con las condiciones en que llegaron pero fue una excelente plataforma para recibir alistramiento en vuelo y poder familiarizarse con una plataforma que es un destructor que vuela teniendo el equipamiento el procesador acústico el radar el MAE y el MAE funcionando este con la autonomía de 12 horas que tiene es ideal para nuestro litoral marítimo bueno por eso justamente te iba a consultar el tema del cambio acostumbrado a andar con el tracker que tenías un número bastante reducido a comparación de la bestialidad que es para comparar uno al otro lo que podía volar en ese tiempo un P3 bueno si yo lo que siempre destaco es que mi escuela fue la escuadrilla naval antisubmarina y todo lo que yo aprendí en la escuadrilla naval antisubmarina de guerra antisubmarina de exploración lo volqué en la escuadrilla naval de exploración el medio cambia pero la misión era la misma prácticamente con un medio que tenía más autonomía que tiene más elementos para poder llevar a cabo la misión y el tracker lo que tenía de particular era que podía operar desde a bordo un portaaviones en ese sentido tenía su encanto la operación en el portaaviones quiero creer que si tenés que elegir entre los dos sistemas de arma debes tener el corazoncito en el tracker toda la vida sin ninguna duda aparte por más que sea más complicado que sea yo pienso que además es una una especie de de cofradía la gente que opera en un portaaviones no cualquiera opera sobre un portaaviones y más un avión en un aeronave en un portaaviones correcto es muy limitado el que puede acceder a ese a esa operación y pensar que hay que poner un avión de 10 toneladas en una plataforma que está en movimiento y el espacio donde tiene que enganchar es de 15 por 30 metros y eso requiere mucho adistramiento y el adistramiento son horas de vuelo y las horas de vuelo son recursos que tienen que venir en un presupuesto que durante muchos años las fuerzas armadas no recibieron bueno justamente estuvieron en el tiempo que por lo menos cuando hubo que demostrar demostraron que para que era para que servía eso de que se había invertido en ustedes y bueno se vio reflejado se vio reflejado ahí en la excelencia de a la hora de de hacer lo que tenían que hacer seguro si no simplemente decir que bueno la aviación naval es una es un grupo muy muy preparado muy profesional con condiciones de preparación muy extremas y que la verdad uno se siente orgulloso de haber pertenecido y y de haber podido dar todo lo que pudo dar en ese en ese conflicto este lo que falta es yo creo difusión y reconocimiento difusión sobre todo en las escuelas ¿no? para que los chicos entiendan lo que sucedió más allá de lo que puedan leer de un libro que se los cuente alguien que lo que lo vivió en carne propia bueno eso está pasando por suerte para bien damos fe que doy fe he visto muchos veteranos que se dedican directamente a eso cuando pueden van a un a una escuela y les explica a los chicos y lo principal y lo más interesante que a los chicos les gusta les interesa les llama la atención y quieren saber entonces bueno parte de la razón de hacer esto vivo y entrevistas con veteranos es justamente también por ese lado llevarle porque youtube es otro medio donde la gente los jóvenes se nutren entonces tener la posibilidad de darle de primera mano de nuestras fuerzas en el caso suyo el tema de que está en la fuerza y obviamente aparte de eso estuvo la fuerza veterano de guerra así que es un combo redondito y bueno la razón justamente que hoy por hoy como hablábamos hoy por fuera de antes del vivo es que está en boga el tema de la entrada de los los charli de los p3 charli a la armada argentina y justamente es la aeronave que que supo pilotear y no sé si está al tanto de más o menos con cómo vienen cómo vinieron preparadas la diferencia que tenían más o menos con las que había operado usted no no tengo información aún estando en Estados Unidos no tengo información de detalle del equipamiento con que llegaron pero tengo entendido que eran aviones que estaban en condiciones de operar este y que tienen las últimas actualizaciones de no sé de 2008 aproximadamente son aeronaves que están en condiciones de operar este y y es algo que le viene muy bien a a la versión naval y a la Argentina en general este me parece que el secreto está en que reciban los recursos necesarios para poder hacer un mantenimiento adecuado porque estos aeronaves tienen vencimientos por fecha y por horas de vuelo y por ahí es si no se opera es hacer mantenimiento para no volarlo no tiene sentido este una vez que se tomó la decisión de adquirir las aeronaves las aeronaves tienen que estar en vuelo justamente me están diciendo que me mandaron un mensaje ahora que había salido el primero el que llegó que yo tenía entendido que hasta fin de año no volaba ya salió a hacer un vuelo pero no sé si de prueba de algo lo que pero cinco minutos diez minutos antes de que arranquemos me mandan un mensaje diciendo ahí salí vi porque tengo suscriptores que están entre leo me dice vi salió arrancando para el mar para mí que debe estar recién poniéndose al día porque es muy muy recién traído como para que salgan a operarlo ya en la primera semana de que lo trajeron si bien son aeronaves similares con el P3 Bravo esencialmente uno que es denominación November que es un P3 logístico de carga ese es originalmente un Bravo así que es igual a los que teníamos los Charlie tienen que venir equipados para exploración y guerra submarina y ese es el que me preocupa que vengan bien equipados nos comentaron vienen bien equipados y más vienen con sistemas que en la Argentina no se utilizaban mejor dicho todavía somos nuevos para utilizarlo y creo que también en el barrio como ser el sistema alerta láser de designación de un misil o de un misil que está agarrando un infrarrojo bueno te avisan que están designando tiene tiene hasta hasta esos sistemas así que la verdad que es un salto bastante interesante y más por sobre lo que eran en su tiempo los Bravo bien el Bravo fue una buena plataforma necesitamos un avión equipado con todos los sensores necesarios para desarrollar la misión y creo que es lo que estamos recibiendo bien y bueno cuento ahora para la gente que no sabe parece es mi análisis y te permite ver si es correcto o no que esa visita en sus estudios para allá fue un desencadenante para que después en algún momento terminó viviendo allá en Estados Unidos o me estoy equivocando bueno en realidad cuando estudié en el colegio de posgrado de la armada americana en Monterrey nuestros hijos tenían edad de primaria y nuestra hija hizo el tercer y cuarto grado en Monterrey y nuestro hijo hizo el primer el kinder y el primer grado los dos volvieron hablando en inglés fluido a la Argentina y en el futuro nos tocó la posibilidad de ir a Washington DC como agregado naval adjunto a la agregaduría de la armada argentina en Washington y ahí estuvimos dos años y nuestra hija decidió quedarse en Estados Unidos hizo una pasantía en el banco interamericano de desarrollo terminó sus estudios en la universidad de Maryland y se quedó decidió se casó en Estados Unidos y quedó se quedó aquí este y una de las razones fue que nuestra hija hizo las gestiones para que pudiéramos tener acceso a la green card y nos dijo que nos quería tener cerca por eso decidimos hacer la mudanza y radicarnos en la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte bien y bueno no sé si creo que recorrimos todo lo que dijimos que íbamos a hablar la verdad que redondita ni que hubiese calculado con los tiempos yo la primera vez que creo que pegué con los tiempos ¿cómo te encuentras jubilado? ¿cómo está a esta altura? ¿retirado? estoy retirado y sí retirado y viviendo acá en Estados Unidos que realmente siempre nos gustó las dos oportunidades que tuvimos de vivir tanto en la costa oeste como en la costa este realmente nos integramos a la sociedad americana hemos siempre sido bien recibidos y y bueno tener nuestra hija cerca es lo mejor que podemos pretender muy fuerte eso en ese sentido sí estamos disfrutando mucho tenemos una buena calidad de vida y nos permite disfrutar y compartir lindos momentos con con la familia bien bueno no sé si quiere agregar algo más agradecerle que esta esta charla que tuvimos esta la posibilidad de de pasar por por su carrera agradecerle también por por lo que hizo en Malvinas por nosotros por la por la Argentina y bueno y esta posibilidad que nos está dando ahora de por lo menos de poder reconocer y y ver todo todo su paso y su historia acá en la en Armada no yo les agradezco a ustedes por la difusión que hacen y la oportunidad de poder comentar lo que hemos vivido y bueno quedo a disposición por cualquier consulta o o duda que te pueda surgir este contá con con nosotros y estamos a disposición muchísimas gracias y bueno gracias a todos a la Gracias por ver el video.